El protagonismo en el día de hoy se centra, como bien ha dicho el alcalde, el señor Caro, se centra en los menores, fundamentalmente en toda la comunidad educativa de la ciudad, los niños, las familias, las directivas de los centros, las asociaciones de padres, todo el personal de los centros educativos que han hecho posible esta vuelta tranquila, por la información que voy recibiendo a la clase. Desde el ayuntamiento no hemos hecho otra cosa, desde el primer día que ponernos a trabajar, para que estuviese en tiempo y forma tanto el plan de limpieza como el pequeño protocolo o el dispositivo que se ha tenido que llevar a cabo para facilitar la movilidad y evitar que se produjeran aglomeraciones en los centros y mantuviese la distancia de seguridad. Y ya digo que, por la información que estoy recibiendo, todo ha transcurrido con cierta normalidad. Por lo tanto, satisfacción. Yo creo que es una satisfacción no solo del área de educación, sino de la corporación en su conjunto, de ver cómo, poco a poco, esta es otra señal importante de que vamos recuperando una cierta normalidad. Esperemos que el curso transcurra dentro de los cauces de la normalidad, que no existan o de existir que sean los mínimos brotes y que, bueno, agradecer una vez más a la comunidad educativa de Linares el trabajo que ha desempeñado. Muchas gracias.